El Salvador ha disminuido en el ranking mundial sobre rendición de cuentas presupuestarias de acuerdo a la encuesta del Presupuesto Abierto 2023 de la Asociación Internacional Presupuestaria. El país pasaría de 45 puntos en 2021 a 24 en 2023. Según el informe, esto se debe a que el proyecto no fue publicado en los sitios oficiales del gobierno y no estuvo a disposición de la población. Básicamente, esta caída obedece a dos elementos fundamentales. Es que no se publicó debidamente en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuesto. Permite que los ciudadanos conozcan cómo va a ser el presupuesto que se va a aprobar en la Asamblea Legislativa. De acuerdo a los estándares internacionales, el informe de auditoría que elabora la Corte de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria pues no es válido. Otro factor que destacó el informe fue la poca participación ciudadana. En la región, El Salvador obtuvo únicamente 13 puntos de 100, Nicaragua 7 y Guatemala 19. Según la encuestadora, el nivel de puntos corresponde a la accesibilidad de documentos o informes que los gobiernos ponen a disposición de cualquier persona para garantizar factores de transparencia. Abajo de 61 puntos la información es insuficiente. Arriba de 61 puntos se considera que ya un gobierno da información suficiente. Tenemos ciudadanos que están más pendientes y los gobiernos dan más información, por lo cual los ciudadanos pueden participar más, pueden opinar más de cómo se gastan los recursos. El informe también propone una serie de recomendaciones para los porcentajes más bajos evaluados que tienen que ver con la accesibilidad de la información al presupuesto de la Nación. Es que están en Hacienda, ¿no? De publicar el proyecto de presupuesto debidamente, que sea de conocimiento público para todos los ciudadanos, ¿no? Que se permitan y hayan espacios en los debates en la Asamblea Legislativa para que cualquier ciudadano pueda llegar, pueda opinar sobre el presupuesto. Esto es el informe de auditoría que elabora la Corte de Cuentas, que comience a hacerse el esfuerzo, ¿verdad? Por elaborarlo de acuerdo a los estándares internacionales, ¿verdad? Que sea de auditoría financiera. Pese a la puntuación baja de El Salvador, los resultados también destacan los logros alcanzados en otros factores que son necesarios para el avance de un país, como la seguridad y el turismo. Este es un informe de Aldair Tadeo.